Señoritas, gasolina premium. Esta noche es de travesuro. Es latina, la baby está dura. Este es el tiempo de aventura. Carteras son armas, siempre ando en pintura. Tú que la ves siempre se enchula. Tú estás buscando, baby, que yo me pegué. Y es que ese culo te apreté. Yo me siento enotado, ya pasaron las tres. Y me ubí a vos con la punto 10. Young King, baby, tú eres traviesa. Pero si en mi camino te atraviesas. Te voy a devorar de pie a cabeza. Y le doy con fortaleza. Trasero grande por naturaleza. Otra fiera me encontré por la maleza. Muévete heavy como una stripper. Dale, mami, no te quites, no te interesa. Pero no le hables si no tienes ticket. No fallas que ponga un cachón y que las demás se piquen. Está soltera y está buscando que le aplique. Si te vas con otro, mami, no soy rencoroso. Me verás pasándote por el frente como con ocho. La nota me tiene viendo la disco en lo mucho. En el VIP quería darme un blowjob. Ey, quiere que le des sin pena. Ey, si no me la hace ya no quema. A las cinco veces en el sistema. Pa' capotear siempre se pone en mi cadena. Young Girl. Me pongo sabroso, cariñoso. Te lo rozo y me lo gozo. Peligroso, nitroso, como rápido y furioso. Le di pa' probar un cantito y se comió todo el trozo. Ella quiere con capa el tornillo y también el lozo. No disimula, se hace la muda. Lo menea. ¿Dónde están las mujeres solteras? Ay, si la mano se está buena. Escucha el bajo como suena. Mira ese culo como lo menea. Y tú te pegas, yo me pego y te besé. Tú quisiste, yo no fue que te force. Colososo arrebatado cuando la conoces. Me dices que no me reconoce. Yo estaba bien molao, contigo aterricé. Vista más que una voce. Una nota bien cabrona, son las 512. Pero ella conmigo amanece. Bicho al callao. ¡Way! Ella está bien dura, anda sin cirugía, plástica. En la calle nos matamos, en la cama tenemos química simpática. Se pone media dicha, bien sarcástica. Hay muchas que la critican porque el booty es de fábrica. Ella es metálica. No usa réplica. Escucha reggaeton con ropa gótica. Vale estética. Está bien rica. No tira puji como quiera se pican. Ella es metálica. No usa réplica. Escucha reggaeton con ropa gótica. Vale estética. Está bien rica. No tira puji como quiera se pican. Ella no coge eso, siempre anda con la corta. No fuma, tiene 6 amigas de corta. No es milloneta, pero más la vida no se da tan chula. Hace travesuras de verdad. En media esótica, una bichillar. Cuando empieza en la cama no quiere parar. Quiere acaparar, su amiga invitar. Pero yo soy un bellaco, tú sabes que voy a matar. Así como pa' los dos miles. Haciendo historias como pa' los tiempos los Beatles. Por favor, no hay uno que conmigo se mide. Se la quieren vivir con el que hace tiempo la vive. En media esótica, una bichillar. Cuando empieza en la cama no quiere parar. Quiere acaparar, su amiga invitar. Pero yo soy un bellaco, tú sabes que voy a matar. Yeah, se pasa fronteándome. Se apaga la luz, quien rompió la disco. Yo le digo fuiste tú otra vez. Se fue en un viaje, duro pa'l piso. Sin camuflaje, contra el muro. Y aguanta que uno le dé duro. Ella es un tanque de guerra, manito, te lo juro. Yo la pillo en la esquina y enseguida la aseguro. Me da la verde y nos matamos en lo oscuro. No repite el mambo que llegó el más poderoso. Yo sigo rompiendo y eso te tiene furioso. Así las gatas bailan en la pista, fabuloso. Dírenme, muchachos, que yo no soy rencoroso. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel. Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel. Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Esta noche de travesura. Y te voy a devorar en la noche oscura. Tú estás buscando mi calentura. Y te voy a devorar en la noche oscura. Y te voy a devorar en la noche oscura.